Y en conjunto se buscan las soluciones. Tiene 11 años de ser voluntario en la organización Techo El Salvador. Es Guillermo Barrasa, quien distribuye su tiempo en actividades de la universidad, la familia, amistades y habitantes de la comunidad Las Margaritas, del municipio de Tepecoyo, en el departamento de La Libertad. Ser voluntario lo considera un estilo de vida. Creo que la clave es el compromiso, también la actitud que uno tiene, no solo hacia las personas, sino que también hacia la vida. Para nosotros el voluntariado es un estilo de vida. Paola Castro es estudiante universitaria y tiene un año y medio de ser voluntaria. Con su ayuda busca mejorar las condiciones de vida de habitantes de la comunidad. Uno siempre puede hacer el tiempo para todo, siempre y cuando lo quiera hacer, lo haga con amor, lo haga de corazón. Que se siente feliz, la verdad es un poquito indescriptible. Ya es que uno lo sienta, así que uno lo viva. Al igual que ellos, Techo El Salvador ha movilizado en los últimos 15 años a más de 20.000 voluntarios, que han participado en diversos programas a nivel nacional. El voluntariado es uno de los pilares fundamentales para esta organización. Lo que buscamos es que el voluntariado pueda ser un ejercicio de ciudadanía, por lo tanto, cualquier persona está invitada a poder formar parte del voluntariado, ya sea en Techo o en cualquier otra organización, de manera que pueda aportar a la construcción de un mejor país. En el Techo sí, lo que buscamos es que nuestro voluntariado pueda ser un voluntariado lleno de energía, de alegría, compasión, que busque siempre la excelencia en cada una de las acciones que realizamos junto a las comunidades y que vaya dirigido siempre por la solidaridad. Pero la participación de líderes comunitarios también es una forma de voluntariado, de organización por el bien común. Hacerle conciencia, ¿verdad?, que también ellos tienen que sumirse a esta causa, ¿verdad?, para poder salir adelante. Son proyectos de techo impulsado en gran medida por el voluntariado en las áreas de infraestructura, mejoras de espacios comunitarios, educación y desarrollo productivo. Cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado, instituido por las Naciones Unidas, como una manera de promover el valor de la solidaridad entre las sociedades. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.